aquí mismo es. Ok, estamos a estamos a enero 24 enero 24. Vamos, estamos trabajando en este calculador, por supuesto ya el calculador tiene ajustados estos indicadores son los indicadores que trabajan en la mañana el operador cuando carga los datos cuando el operador carga los datos a la hora, vamos a poner un ejemplo lo que hizo Octavio cuando el operador carga los datos a las 9 y 26, no se puede ser a las 8 y 58 no se puede ser a las 9 y 12 no se puede ser a las 9 y 20 tiene que estar lo más cercano a la apertura, ¿por qué? porque a veces los activos tienen muy poca muy poca actividad y como estamos trabajando siempre con Alcoa tienen muy poca actividad a veces ustedes ven comportamiento ven comportamiento en el ven comportamiento en el activo en la apertura, lo ven todavía muy bajo a la actividad miren ese corto uy, qué bonito fue este negocio es muy este negocio es perfecto uy, qué estoy haciendo yendo para atrás, para adelante ahí está por ejemplo, esta es la apertura la apertura 9 y 30 y a veces estas estas velas tienen cuatro acciones cuatro títulos la mantén cambiados no vale la pena 25, 30 eso no tiene ninguna ningún no muestra ningún patrón donde ya sí hay una reacción porque esto es lo que estaba pasando en la apertura toda la noche el cierre de ayer y a las cuatro de la mañana hasta las nueve de la mañana eso es todo lo que estaba pasando así que, pero hay algo que es fundamental para el operador es fundamental siempre construir esto siempre construir esto esto lo tienen que hacer porque los rangos te dicen a ti qué qué fundamento está controlando el mercado qué fundamento esto lo deben esto es un ejercicio diario lo deben trabajar de esta manera deben siempre construir las líneas de los rangos el canal de precio porque a las ocho de la mañana ya te habían dicho para dónde iba el mercado te habían dicho a las ocho de la mañana ese mismo el mercado te dijo para dónde iba ya y cuáles son las consecuencias del swing dónde va a estar manifestándose el swing así que tenemos que aprender a usar estas cosas son herramientas válidas son herramientas válidas rupturas sobre los rangos rupturas sobre los rangos ya uno sabe qué es lo que tiene que hacer son son válidas no tienen que no tienen que complicarla acá ya sabemos qué es lo que está haciendo ya yo ya uno tiene una idea y este cálculo de la apertura esto es la apertura esta es la apertura esta es la apertura ahí esta es la apertura no 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 hace falta complicarla mucho esto es el trabajo que tiene que hacer el operador para entender la apertura y y les garantizo de que no les va a pasar nada y y estos son los rangos para operar y expansión esta es la expansión tienen un equivalente que el operador sabe que hay un rango que no va a ser viable no va a ser viable porque el mercado queda controlado por EMA 200 así que en cualquier momento que usted hace un cálculo usted tiene que desarrollar estas herramientas medianamente esto es lo mínimo que ustedes deben hacer y van a tener la respuesta a las 8 de la mañana ya ustedes tenían la respuesta de lo que venía a ser el swing de la apertura la respuesta la tenían solamente tenían que construir el canal de precio porque eso sí hace el mercado que es crear y esto es 8 y 5 y yo quiero que entiendan entre las 8 y las 8 y 5 todos los días cristianos para aquel que sea cristiano el mercado hace un flush ok todos los días que es lo que pasa ahí en ese momento no quiero entrar en detalle pero está explicado que es lo que hace el mercado a las 8 de la mañana entre las 8 y las 8 y 6 todos los activos pero no sé pero no sé ¿qué? le entra un spike necesito que mejoren el eco del micrófono disculpa capitán le entra un spike a las 8 no, no escucho muy bien a ver le entra un spike al mercado a las 8 todos los activos sí pero eso no explica lo que yo quiero decir claro que todos los días entre las 8 a las 8 y 6 todos los activos sufren un flush todos los días que sufren un spike pero el porqué pasa todos los días a esa hora como todos los días a las 5 y 5 y 15 todos los días todos los días entre el cierre de las 4 y las 5 de la tarde la actividad frena en el post market incluyendo 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 aquellos que están con acciones o sea con una actividad inusual incluyendo pero las 5 y 15 viene un rally yo siempre lo espero es el momento que lo espero 5 y 15 la alarma si entro en el post market no voy a hacer nada en el post market porque hoy le di a todo ahí por la mañana y le pido a Dios todos los días que yo esté en España porque estaba muerto de cansancio ahora yo estoy agotado agotado porque ya llegué a un punto a la una de la tarde que yo dije ya no hago más nada y me puse a caminar 7 millas y ahora llegué cansado así que y tuve que bañarme y tenía ganas de no hacer nada pero para que ustedes vieran lo que pasó hoy incluyendo el flash que me tomó el cierre pero estuve bien lo hice bien pero esto la apertura y la apertura es el donde el 99.99 de los operadores pueden participar así que hay que prepararla hay que ser objetivo porque los operadores hoy hicieron esto largo 60 40 y ya sabemos cuando tenemos esa relación 60 40 ya se sabe 60 40 significa que vamos a tener largos y cortos el día entero 60 40 ok 60 40 la distribución cuando uno compra un camión en los Estados Unidos tienen una configuración de asiento 60 60 40 ok ya se sabe lo que significa 60 40 casi 50 50 así que hay que tener mucho cuidado los operadores calcularon 60 40 y la apertura y la apertura vamos a ver la apertura con velas de un minuto ahí la apertura le provocó una pequeña pérdida a parra esta apertura le provocó una pequeña porque esta vela que es la vela de la 9 31 no se debe negociar por las diferencias que hay en el arbitraje mucha diferencia así que él abrió un largo no interpretaron que es 60 40 y tienen que haber entrado acá y tienen que haber producido pérdida por lo rápido que hizo el swing porque esta vela no demoró 60 segundos esa vela abrió y llegó al máximo en 23 segundos fatal a veces yo prefiero esperar un poco para podernos mover con algo que tenga sentido y ahí entró pero salió demasiado rápido y ustedes saben que parra está ahora en un momento de de mucha atención ya anoche estuve reunido con él y y y para entender que el swing de el swing de 89 mil dólares que vio no es un swing humillante no lo debe ver humillante no lo debe ver frustrante porque hay siempre personas en este negocio que siempre están manejando el sentido de que no es posible ganar ese dinero hace tres años atrás dije en una clase que mi mi coeficiente de eficiencia es cada tres mil trescientos dólares en efectivo yo produzco veintitrés mil dólares y la gente entró en shock cómo es posible eso bueno tres mil trescientos son trece mil doscientos para operar y si yo no produzco veintitrés mil dólares por cada trece mil dólares no esto entonces esto no es para ti porque tres mil trescientos es el efectivo el apalancamiento que me da el brock es trece mil doscientos y si yo no sé mover trece mil trescientos hoy mismo yo moví y gané mucha plata en la apertura y gané mucha plata antes de la apertura gané plata entre las cinco y cuarenta y las diez de la mañana diez y cuarenta y dos diez y cuarenta no recuerdo muy bien el tiempo que terminé ese swing eh vamos a ver para evitar el sonido acá entonces el operador tiene que tener un poco tiene que leer todo esto esto no puede ser en automático la relación sesenta cuarenta para largo o corto tiene un significado donde el mercado está entre rangos ok entre rangos y hay que saber leer los datos en especial los datos que yo les doy a ustedes los datos que yo les doy a ustedes hay que saberlos leer esto fue cinco y diecisiete de la mañana ya teníamos un ochenta y nueve centavos por encima de cómo cerró el día anterior qué significa que yo debo mirar cuando veo ochenta y nueve centavos quién me ayuda que yo debo ver brotón qué yo debo ver cuando veo que tengo ya para Alcoa un coeficiente punto ochenta y nueve porque Alcoa tiene dos dígitos y usamos dos coeficientes punto cuarenta y cinco y punto sesenta y cinco qué yo veo cuando ya el mercado me está diciendo a las cinco y diecisiete de la mañana punto ochenta y nueve que ya ha hecho un sweep completo no míralo bien fíjate que eliminaste la narrativa que te conté y quiero que escuche porque esta es la narrativa que yo pienso y no fallo con ella yo no fallo con mi narrativa ahí hay cuatro mil clases busquen cualquiera de ellas y digan dónde fallé yo tengo un coeficiente cuarenta y cinco punto cuarenta y cinco punto sesenta y cinco y yo tengo ya punto ochenta y nueve qué es lo que me está diciendo esa narrativa está sobrecomprado muy sobrecomprado ya se sabe que cuarenta y cinco es expansión intermedia sesenta y cinco máxima y ahí estoy en ochenta y nueve significa estoy ochenta y nueve por ciento del swing ya hicimos una clase explicando cómo se debe calcular contra un precio por ejemplo de meta que está entre ciento o de la bitcoin que tiene cinco dígitos cómo se calculan estos coeficientes es cuarenta y cinco por ciento así que yo estoy tratando de garantizar un tercio dentro de cuarenta y cinco y dos tercios en el segundo swing y los cálculos los cálculos que no fallan no fallan no vamos a cuestionar esto no fallan los cálculos que hace la rotación centrípeta es un tercio dos tercios contra quién ah esa es la fórmula que está ahí no falla esa rotación va a venir así que hay que tener en cuenta estas cosas porque cuando yo hago esta percepción de ochenta y nueve centavos ya yo sé que no voy a abrir con ese espacio que voy a buscar una corrección el mercado tiene que autocorregirse el mercado tiene que autocorregirse ya está muy sobrecomprado así que esto fue cinco de la mañana y cuando yo busco cinco de la mañana cinco de la mañana cinco de la mañana vamos a buscar cinco de la mañana cinco y siete ahí estoy en treinta sesenta y seis y miren donde cerró el día anterior así que yo tengo estoy ya muy sobrecomprado ¿qué volumen negociaron ahí? ciento veinticinco acciones uy pobrecito el que compró allá arriba pero no importa siempre hay alguien que está negociando todo el tiempo sin saber que está negociando todo el día de hoy operando estos white car estas acciones que son que tienen fundamentos muy irracionales en la en el postmarket yo todavía no entiendo qué hacía todo el mundo comprando y vendiendo todo el tiempo miren hay momentos donde no hay intercambio y yo considero que es el mejor el momento más inteligente de los compradores y vendedores por lo que los encuentros razonables pero hay otros momentos que están todo el tiempo comprando y vendiendo como si esto fuera vamos a jugar a las casitas tú eres la mamá y yo soy papá y vámonos a nos abracitos y a jugar con las casitas no señores no hace falta hacer nada ahí tengo el video cuando vayamos a revisar la white car pero todos los días los mercados nos dan un rastro todos los días todos los días el mercado nos da una prebendas o sea nos dan nos dan un chisme nos dan un tips de cómo debes de cómo debe hacerse el intercambio en la apertura así que esto fue el único fallo donde los operadores no pudieron entender la apertura para esta hora muy inseguro la inseguridad tiene una cura para el operador la inseguridad tiene una cura que es muy 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 rápida o sea muy fácil de ejercer la manera que yo encuentro para curar la ansiedad por el temor de comprar y de vender y de perder dinero es operar bien bien bajo si Parra ha operado el último swing con 86 mil acciones y provocó un swing de 89 mil dólares y quería y no había terminado la idea de que no es frustrante haber visto 89 mil y termina con 2 mil 800 nada más o sea no es frustrante si él hubiera tenido 6 millones de dólares no le importa eso él hubiera estado haciendo adquisiciones o escalamiento en corto donde le hubiera dado la gana y hubiera terminado bien pero era todo el capital 89 mil dólares y le dejan la cuenta con una deuda con el broker entonces no es una situación frustrante no es una situación frustrante porque él demostró que con un capital con un swing de 6 mil acciones él pudo haber ganado 89 mil si hubiera hecho las cosas bien eso el que venga a decir acá que no puedo ganar 90 mil dólares con 6 mil acciones en Alcoa y 6 mil acciones yo quiero que entiendan para ganar 89 mil 400 dólares se necesitan nada más 6 mil acciones por un equivalente en efectivo de 52 mil dólares eso es todo Alcoa tiene ahora 29 72 29 72 por el 30% son 891 por 6 mil él llegó a tener 53 mil 495 dólares y hizo un swing de 89 mil 400 así que aquí el que no el que diga que no se puede hacer una cantidad de dinero está al pedo completo no está hablando bobería basura porque paga con 54 mil dólares en efectivo pudo haberse metido en el bolsillo más del 100% del capital que estaba operando ok así que le dije anoche lo más importante es que no puedes dudar nunca que si tú haces un swing correcto usted con 4500 dólares hoy 4500 dólares en efectivo hubo un alumno que ganó 3093 dólares casi el 100% de capital porque ese 4000 era efectivo lo demás apalancamiento y te ayuda a rebasar y ese alumno no tiene los 25 mil dólares o sea que puede hacer esto dos veces cada 5 días de negocio hay alumnos y no tengo los 25 mil dos veces si usted trabaja bien hay dos días cada 5 días que usted puede hacer esto entrar y salir sin ningún problema con el PDT esto es lógico si tú calculas bien ese alumno lo calculó bien se llevó ese swing completo corto y largo completo casi gana todo el capital en cash que tenía le faltó poquito para llegar al capital en cash que tenía involucrado todo lo demás de broker tenía la posición en 16 mil 400 16 mil 500 pero eso era su dinero su dinero eran 4 mil y pico así que la apertura hay que preparar los datos para aquellos activos que tienen comportamiento inusual por fundamento hay que crear un planeamiento que está muy ligado a acción de precio ok acción de precio retroceso y pullback ok acción de precio retroceso pullback ahí no funcionan mucho las rotaciones centrípetas y centrífugas porque la variante fundamentalista es muy fuerte y ahí todo el mundo termina comprando el máximo de la vela no hay manera de evitar que cuando uno pone la orden estás en el máximo de la vela porque el corretaje es fuerte domina es dominante el corretaje así que esto es la parte del calculador que todavía estamos trabajando ahora mismo el calculador le pedía a las 3 y 15 a Milton que me sacara un cálculo de rango ok el sistema le da a Milton estamos todavía elaborando variantes algorítmica y le da un rango de 29.82 o sea 29.60 mínimo contra 29.82 ahí hay 22 centavos para scalping nada no se puede cuestionar eso así que voy a traer la imagen velas de 5 para evitar trabajar tanto la vela de las 3 y 15 aquí se hizo el call ok ahí se hizo el call no lo duden señores no se enfrenten no se enfrenten a esto esto tiene una virtud matemática muy fuerte cualquier momento donde usted calcula rango la variante matemática que use si usted usa lo que el ecosistema está mostrando usted no se va a equivocar jamás este fue el call contra 29.60 y justo en 29.60 ella mostró nivel de sobreventa y quiero que lo entiendan aquí tenemos EMA 200 que es un gran soporte nivel de soporte y nos guiamos por EMA 200 cuando no sabemos calcular los rangos pero no la reacción fue excelente ya sabemos que este 29.82 va a llegar esta noche ahora se detiene el swing porque tenemos ya cierre de mercado pero ya sabemos que cuando hay un rango calculado y hay promedio vinculante que tenemos EMA 50 acá y EMA 200 ya usted sabe que usted tiene una guía doble para el swing así que aquí ya sabemos que vamos contra el rango o contra el vinculante promedio vinculante vinculante en cuanto nos equivocamos vamos a ver 80 dos centavos señores que clase de error hicimos uy dos centavitos se cumplió y vamos y el swing no ha terminado no ha terminado porque ya el swing hizo una revelación que indica intermedio y máximo y super 82 así que no 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 hagamos una pelea aquí como si fuéramos muchachos no y esto fue un call a las 3 y 15 así que estamos trabajando en esto en algún momento va a producir ya fórmulas viable entendible va a haber dos paquetes va a haber dos tipos de cálculo un cálculo semi-manual o sea cuando decimos semi-manual es porque los datos deben salir del TC y ser llevado a Excel manualmente y ya Excel se encarga de hacerlo todo ok y va a haber una versión para API o sea los datos en el Excel van a llegar vía servidores de la bolsa los datos aquí van a llegar van a llegar contra los API del sistema de datos de New York ok eso va a ser un poco más costoso pero debe salir como unos 5 dólares por 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 persona tener todo eso funcionando de forma automática en especial esta variante porque esta variante siempre ha tenido ese gran problema con los API siempre ha tenido estos problemas porque aquí hay datos que deben producirse de forma automática para que funcionen todos los sensores que tienen cuando los API se conecten a las variantes donde deben estar los datos por ejemplo EMA 20 EMA 50 su precio los datos estadísticos del día esto no va estos son cálculos que hacen cálculos las bandas esto deben venir de los API ya todo el resto va a funcionar en automático el sistema de escalamiento como debes hacer el escalamiento de acuerdo a a la cantidad de cash ok a la cantidad de cash al apalancamiento que dice el activo que es y te va a decir su entrada es 460 no puedes entrar con más de 460 si vas a destinar esta cantidad de dinero si vas a destinar aquí 5000 te dice que tu entrada es de 1000 si vas a destinar un capital de 300 dólares ya le están diciendo a usted que 60 tiene que entrar así que eso cuando lleguen los API que cuestan dinero ya haremos una versión semi manual y otra que es automatizada que por 5 dólares va a salir bien porque hay que pagar los API así que esto es lo que estamos trabajando ambos sistemas contra máximos y mínimos estaban dando esta dirección sobre compra sobre venta estábamos a 2 centavos de la sobre venta el mercado va a mover primero ahí así que esto tenía que rebasar el concepto de 60 40 y las expansiones o sea contra estos datos se calculan las expansiones 29 63 rango esto fue quiero que lo entiendan esto fue en la mañana los datos de la mañana y el segundo call que hace Milton 29 60 29 63 en la mañana así que esto está jugando bien hay que seguir investigando qué datos tenemos que ir discriminando y en algún momento vamos a llegar a que esto haga lo mismo que esto porque esto lo hace muy bien si algo hace muy bien trading spoon que tiene una de las mejores calculadores que hay en el mercado es una hora eso no se equivocaron ellos ellos no se equivocaron no se equivocaron no se equivocaron los cálculos de ellos fueron 29 a ver 29 50 54 a las 3 de la tarde 29 84 no se equivocan en esta cuando el mercado está trabajando las variantes que usan ellos no son malas son muy buenas donde ellos están complicados es en la versión para 10 velas de día porque ellos ubicaron hoy 28 contra 31 y eso no era posible ellos ellos ubicaron 28 96 y 31 35 el rango y nosotros ubicamos nosotros ubicamos estos términos 30 83 y 29 63 desde las 9 de la mañana aquí están 30 83 30 30 30 27 29 15 esto fue el call que hizo milton así que no estuvo mal el call que hicieron los operadores en la mañana no estuvo bien hecho así que pero ahí está ya a las 3 y 15 habíamos ajustado los parámetros nuevos que no estaban trabajando en este momento como quería así que está mejorando estamos mejorando en eso así que hay que tener paciencia todavía milton se tiene que sentar con parra y con antigosa y después van a sentarse antigosa con brotón porque ustedes saben que brotón tiene una mano suelta ahí que no se puede no se puede desestimar pero es una mano muy peligrosa para un operador tipo brotón ok así que hay que tener mucho cuidado brotón es un operador subgenery ahí hay un macho vikingo muy fuerte a él no le importa nada si se le van 40.000 o si entran 70.000 no le da pasión ninguno de los dos ok así que y tiene su formulación que él ya está en ese mundo mítico virtual esquizofrénico a veces pero le funciona cada operador tiene que funcionar de esa manera así que vamos a hacer una pausa vamos a una pausa y volver a